Aldo Mia, Shiro y Oscar del portal fueron los grandes ausentes en la semifinal de la Superliga de Fútbol 7 entre 11 machos vs poetas que se jugó en el coliseo chamochumbi Este miércoles todos los fanáticos del campeonato y los seguidores de Chollywood esperaban su presentación en el encuentro ya que hace solo un día ambos protagonizaron tremendo ampay de infidelidad el ingreso al lugar fue restringido para la prensa y los fanáticos y periodistas se congregaron en la entrada Al inicio los 11 machos ingresaron cabizbajos y bajoneados pero luego se emocionaron cuando pasaron a la final No hubo necesidad de que jueguen Aldo ni Oscar del portal y el equipo sacó adelante el partido Recordemos que Fiorella Retis, la amiga cariñosa del chino y reportera del equipo reveló que jamás volverá a tomar luego de chaparse al conductor Los 11 machos saltaron de emoción por la clasificación a la final ¿Acaso celebrarán como lo hizo el chino y Oscar? Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Radio Pro por YouTube